Él dijo que así, pues así va a quedar. Muchas gracias, mi amor. Gracias por este regalo. Feliz cumpleaños. ¡Qué guapo! Mis puertas en mi casa ya estuvieran. Me lo ando checando a mi niño. No crean que lo estoy dejando solo. ¿Ustedes cuál quieren? ¿Cuál eligen? Sabes, mi amor, bórdate bien. No debes llorar, ¿sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Santa Claus llegó a la ciudad. Buenos días, hijos. Buenos días. Buenos días, oigan. Buenos días, Megan. Es la primera, ¿verdad? Es la primera que se adelanta, la chamaquita. Se está sirviendo desayuno mi niño. Pues bueno, ya nos amanecimos, les digo. Miren, amigos. Estos dulces que ven aquí son mexicanos. Pues a lo mejor muchos de ustedes no son de México. Bueno, de hecho, hay personas que me ven de otros países. Y me doy cuenta en la computadora porque el otro día me asomé y dije, ¡ay, me ven de otros lugares! Es que yo siempre en mis videos nada más me ubico a México, en México. Y como que yo siento que no me ve gente de otro lado, pero realmente sí. Y pues para las personas que me ven de otros lados. Pues para los que no son de México, estos son dulces mexicanos. Estos vienen de Culiacán, México. Estos son dulces de leche, de coco, de fruta, de tamarindo. Estos no sé de qué son. Bueno, ahí lo vamos a estar averiguando, pero pues es una variedad. En México existen de dulces una variedad enorme y súper deliciosa. Y todo esto es arte porque está hecho con las manos de los mexicanos. Es un orgullo para mí presentárselos para las personas que no son de aquí, verdad, que no son mexicanos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Amigos, hoy es día domingo, como les había dicho, desde tempranito. Me levanté a las 5 de la mañana a terminar de editar un video. No, hombre. Desde ayer, como voy con los vlogs más, necesito yo como ir al corriente. Porque la gente va buscando, pues, el día. El día exactamente. Pues mi esposo se me fue a comprar almuerzo, oigan. Se me antojó el chicharrón. A mi niña se le antojó la birria, así que se fue con Ángel y trajo birria y me trajo chicharrón a mí. Mi esposo, ¿qué me dijiste que querías, amor? ¿Huevito? El chicharrón. El chicharrón deseado. Qué rico. Aprovechito. Y con las salsitas de ayer de la carnita asada, aprovecho, amigos. Aprovechito. Hoy es día domingo. Estamos en día domingo. Miren. Qué ricos. Qué ricos están. Este es un orgullo mexicano. Mi esposo agarró uno de camote, que son estos. Son estos de aquí, los de camote. Yo voy a agarrar un dulcecito de estos que son de leche. Esos me encantan. Desde que yo era niña me encantan los dulcecitos de leche. ¿Ustedes cuál quieren? ¿Cuál eligen? Estos de coco, que son muy tradicionales aquí en México. Estos son los dulces de leche, el ate. Yo voy a agarrar un dulcecito de leche. Y a mi esposo ya agarro. Está muy bueno. Ay, demasiado dulce. Pero buenísimo. Este hombre tiene unos tiros explosivos. Después de llevar más de 10 años... Hola. Bueno, oigan, pues vamos a comprar. Salimos. Bueno, como ven, salimos. Ya vamos para la calle. Y Alisa se quedó. Y nada más venimos aquí a Angelito. Aquí viene Angelito. Saluda. Hola. Hola. Aquí viene mi ofrecito chulo. Pues es hermoso. Pues les digo, vamos a ir a traer las cortinas. A ver qué tal. A ver si encontramos también. Porque si no hay, pues hay. ¿Qué se le puede hacer, verdad? Bueno, entonces ahorita nos vemos. Bueno, amigos. Pasamos a comprar aquí al Sam's. Y de aquí nos vamos al Home Depot. Sí, al Home Depot. Que ahorita pues ya nos vamos. No queremos recargarnos tanto a la mano. Ay, ay. No, es que ya fui a comprar. Ya fui a Chedragui. Y ya compré comida, ¿verdad, hijo? Fuimos a Chedragui y ya compramos comida. ¿Qué onda con las puertas? ¿Por qué no han ido a ponerlas? ¿Está, amor? No. Este, nunca las fueron a poner. Entonces él, ahorita que vamos al Home Depot, pues va él como a preguntar a esta pregunta ¿Por qué no han ido? Porque él ha estado mandando mensajes, ha estado llamando y no le contestan. No sé por qué. Quizá lo mejor por el tiempo, como es de época, así de fiestas y todo eso. Pues Chedragui por lo general sale de vacaciones o así. Y por eso a lo mejor no han ido a poner las puertas. Pero de hecho ya estuvieran mis puertas en mi casa, ya estuvieran. Va bien mi esposo, va, pero sí. Ha estado mandando mensajes, ha estado llamando y todo y nada. Un Starbucks. A ver mi niño. A ver mi niño. Papi, ya su cafecito ahí. Ay papi, salud. Salud. Está mi hermoso. Saluda papi. Hola. Mi hermano y mi cuñada están viendo los videos todos los días, quiero que sepan. Papás, soy famoso. Ah, soy famoso. Ahí está su hijo. Pues no pudimos arreglar nada de lo de las puertas. Lo más seguro que le venga a poner las puertas al carpintero. Eso es lo más seguro porque el carpintero pues vive cerca de aquí. Lo que pasa es que ya mi esposo como que se siente desconfiado. Él estuvo llamándoles, estuvo mandándoles mensaje y nomás no contestaba ni nada. Entonces como que se siente desconfiado. Yo creo que mejor va a venir pues a poner las puertas al carpintero. Y va a ser, en este mes no va a ser. Va a ser después de este mes. Pero sí, de que se van a poner las puertas y se van a poner. Este es el, no sé si llamarle cortinero. Pues sí, se llama cortinero. A ver si le atinamos a la medida. Y pues lo que compramos en el SANS. Algunas de mis amiguitas me pusieron que se llaman corotones estos panecitos. Este compramos huevos, ensalada. Las galletas para el cafecito. El scope. Compramos un espejo. Bueno, mi esposo compró un espejo para el baño. Y yo lo escogí en blanco. Me gusta más pues el blanco. Siento como que es más fresco. Algo así, ¿no? ¿Más bonito, no? Más fresco, más bonito. Sí, me gusta. A mí me gusta todo en blanco. Compré, miren, compré cuatro pollos para marinarlos. ¿Qué creen? Oigan. Ya le puse baterías aquí a mis lucecitas, a la ramita. ¿Se acuerdan? La ramita que les presumía al principio. Pues ya le puse baterías. Miren. Qué bonita se ve. Todas, todas las ramitas se encienden bastante bien, miren. Está precioso. ¿Qué les dije? Que no eran unas simples ramitas. ¿Ya vieron? Eran unas ramitas con luces súper bonitas. Miren, 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 miren. ¿Ya ven? Que no eran unas simples ramitas. Estas ramitas encendían lucecitas. Oigan, ya es noche por acá. ¿Saben qué? Estoy haciendo picadas. Ahorita para cenar porque no hemos comido, ¿ya ven? No hemos comido. Miren qué bonitas. Qué bonitas. Casi no se distingue. Ahí está. Pero ahí están, ahí están. Hace rato mi angelito se salió allá afuera a jugar con los niños. Este, anda haciendo amistad, amigos. Ya saben, pues es que así es. Pero miren, me lo ando checando. Lo estoy viendo. Se lo llevaron al parque. No, perdón, a la cancha. Y ahí, no sé, oigan, yo me inquieté mucho. Y pues no, yo me puse y dije no. Le digo a mi esposo, vamos, vamos, vamos. Vamos, por favor, vamos al parque. Digo, vamos a la cancha. Le digo, vamos para que lo acompañemos. Y ahí estemos con él. Mientras él, pues, anda disfrutándose, jugando con los niños. Andaba con Justin y con otros amiguitos de él. Y fuimos con mi esposo. Pero ya cuando llegamos, ya mi esposo ya quizá mejor que nos vinieramos a la casa. Le digo, sí, mejor, mejor vámonos a la casita. Y ya llegando aquí, pues ya se puso a jugar aquí en la callecita afuera. Me lo ando checando a mi niño. No crean que lo estoy dejando solo. Miren, estoy amasando. Ah, miren, ya le puse el micrófono. Ya se me escucha un poquito mejor, ¿verdad? Pues ahorita mi niño se está bañando y pues estoy, les digo, haciendo las picadas. Vamos a cenar ahorita. Mañana también les voy a hacer picaditas en el almuerzo, en el desayuno, antes de que mi esposo se vaya a trabajar y Alicia. También les voy a dar picaditas. Y ya mi comal está caliente. 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 Bueno, te lo voy a enseñar antes de subirlo, ¿ok? Te amo, mi amor. Ya va a ser escándalo. ¡Megan! Ese bote, por Dios. Es muy temprano. Mira, Angelita. Mi niño está dormido todavía. ¡Ay, no! Pues ya se me fue Alicia. Ella agarra camino, ella no espera a su papá. Ella no haga ruido, vas a despertar a Angelito. ¡Venga! ¡Ajá! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ok, Dios que te cuide, mi amor. Ya se fue mi esposa, ahora sí. Miren qué hermoso. Buenos días, amigos. Yo siempre estoy mirando mi pino. Ay, no, yo no me canso de verlo, la verdad. Miren, voy a vestir hoy mi virgencita. La voy a poner bien bonita. Qué bonita te ves con el pino, Megan. Te ves hermosa a un lado del pino. Ey, te estoy viendo, Megan. No. A ver, deja la mosca. Es que hay una mosca. Y ella las moscas las atrapa. Ven aquí, bájate. Si vas a estar ahí, quiero que te estés quietecita. Nada de tocar la mesa. Nada de comer comida de la mesa. Ni boronas sin nada. Ya sabes que no se come nada de la mesa. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Entendiste? La mosca, la mosca. La detrás de la mosca. Ya se bajó la nega, miren. Ya se aburrió estar allá sentada en la silla esperando. Ah, no hay que otra vez, miren. Ay, chamaquita del señor. Bueno, les digo, mi niño todavía está dormido. Está dormido mi angelito. Este, ayer anduvo como loquito allá jugando con los niños. Miren, ayer. Ay, no. Ayer no tuve la precaución de apagar las luces. Toda la noche estuvo encendido esto. Toda la noche estuvo encendido. Pero ahí tengo pilas recargables, así que voy a ponerle. Ahorita en la mañana Lisa las prendió, como se dieron cuenta. Y yo las voy a apagar. Bueno, en un ratito nos vemos. Voy a cargar mi batería, porque ayer no tuve la precaución tampoco de cargar mi batería. Ay, no terminé bien cansada. Miren, me estoy haciendo una ensalada. Y ya ven que hice huevitos para desayunar. Pues antes de que se fuera mi esposo y a Alicia, esto fue lo que les hice a desayunar. Huevito a la mexicana. Y voy a hacerle a mi niño un burrito. Unos burritos así con huevito. Bueno, les digo, voy a hacerle unos burritos a mi niño. Este, y, y pues la ensalada. Le pregunto a él, ¿quieres ensalada, Ángel? Y me dice, no sé. Le digo, bueno, voy a prepararla. Y te voy a dar de probar. Y si te gusta, pues de aquí eres, ¿verdad? Y yo, oigan, miren, yo también me voy a comer un burrito. Ya ven que en el video de ayer... Ay, me quema otra vez. Ay, es que esta cosa me quema, oigan. Y no es al propósito. Pero bueno, me aguanto. Son los gajes del oficio. Este, les digo, ayer hice picadas y miren, me sobró esta. Entonces yo me la estoy calentando. Le puse requesón. Hice un guisadito requesón así con salsa. Primero freí el requesón. Le puse cebollita. Cebollita en cuadritos. Luego le puse el requesón. Lo freí. Lo freí el requesón y de ahí le puse la salsita. Y pues así quedó. Bueno. Hice más burritos por acá. Acá tengo el requesón, miren. Y como el requesón pica, pues a Angelito no le voy a dar. Ah, miren. Y ayer les había comentado. No sé si les dije. Compré los crotones. Ahí en el Sam's. Ayer compré los crotones. Y oigan, de verdad que están bien buenos. Son como de ajo. Están bien ricos. Ya antes yo ya los había probado. Pero ya tienen mucho, pues. De hecho yo ya los conocía, nomás que, pues bueno, ahí los tengo. Y pues muchas gracias por decirme por ahí cómo se llaman. Oigan. Por ahí mi amiguita hermosa, no me acuerdo quién me dijo. Que se llaman crotones. Buenos días, Angelito. Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy, papi? Bien. A ver qué tal. Le puse el chile, hijo. Pero le quité la, lo picante. La hebrita. Para que no pique. ¿Entiendes? Ok. Esta parece una mordida, pero no lo es, eh. No es mordida. A ver, hijo. Ay, la mosca, Dios mío. Ángel, también te voy a poner ensalada. Porque quiero que comas ensalada, ok. Ok. Así, hijo, ¿ves? Te bloqueé. Mi niño. A ver, te voy a hacer un chocomil. Un chocomil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado estuve con mi mamá, mi mamá estuvo muy malita, le pasó un accidente en su rodilla, así que pues debido a eso, pues yo no estuve con mi familia, me la pasé con ella, anduvimos en el seguro, anduvimos dando vueltas pues. Pues no, no hice nada de eso y hoy quiero hacerlo y pues esta vez sí. Y pues sí les digo, voy a adornar mi virgencita. Ahí anda mi niño. ¿Qué hace papi? Ok. Es una sorpresa para mí, dice, no quiere que lo vea. Amigos, oigan, estoy bien emocionada, miren, pues ya miraron. Me llegó mi sala. Este es el regalo de Navidad de mi esposo. Muchas gracias, mi amor. Gracias por este regalo. Y mi niño me está ayudando a quitarle el plástico. Esta sala, amigos, no salió muy cara, la verdad. Salió en 18 mil pesos. Ese es el precio de esta sala. No sé si les parezca a ustedes carita. La verdad, yo he visto salas mucho más caras. No, hombre, la voy a cuidar como la niña de mis ojos, amigos. Y pues mero estábamos comiendo, oigan, miren. Así puse la sala, miren. Pues ni modo, pues ya ganó mi esposo, ganó mi esposo ya. Él dijo que así, pues así va a quedar. Y estoy, miren, abriendo la mesa que les había platicado. Ya ven que les había dicho que había comprado una mesita. Son dos, pues. Pero es una en dos. ¿Cómo? O sea, son dos. O sea, van dos juntas, pues. Son dos, es, están en una caja, pero son dos mesas, ¿no? Sí, son dos mesas. Entonces, vamos a ver, miren, así se ve. ¿Lo vieron? Así viene. Y lo primero que yo veo son estas patas. Son patas. Patas, patas. Apertense, apertense. Este video nos ha patrocinado por Betel Guayas. Exacto. Pues todos son de la misma mesita. Creo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, son de la misma. No, una es más alta que la otra. Es de esta, sí. De hecho, la más alta es para la mesa chiquita. Esta es la más chiquita. Y así quedó, miren. Me gusta, me gusta mucho cómo se mira. Podemos poner aquí una plantita, como la que tengo acá, por ejemplo. Aunque está muy grandota, creo. A ver, hijo. Podría ser así, miren. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Qué bonito. Aquí una maceta, ¿no? Me encanta. Sí. O nada, ahí podría ser libre. Para poner cosas, las cosas, las cosas. Cosas. Sí. Sí. Miren, mi esposo ganó. Ya ven que él quería la sala pegada a la pared. Pues, ni modo. Es que sí, no hay mucho espacio, pues, para, como para que la sala vaya volteada hacia allá. Entonces, yo la quería hacia allá y él la quería así. Así que definitivamente, pues, la tele va a ir aquí, que es donde yo no quería. Pero, pues, bueno, ni modo. Va a ser a donde debe de ser, ¿verdad? Ah, pero tienes algo, una ventaja. Por lo menos, esa, ¿cómo se llama? Megan no te ganó. Pero de Ana no te ganó. No, no, no. Sí, papi. Hasta que, por fin, venimos a comer tacos. Felicia se fue al cine, así que decidimos venir a comer tacos ahorita. Ahí es mi esposo. ¿Ya dijiste? Mi niño. Niño precioso. Hermoso. Esa fue su tía, de por sí. ¿Te parece a tu tía, papi? Sí. Sí. Por eso está guapo. ¿Ya? Ay, pues, ni modo. Vamos a engordar. ¿Verdad? Pues, ni modo. Ay, Dios mío. ¿Qué día? Pues, ya vamos para la casa. Estaban muy ricos los tacos. Mi esposo nos compró así. Ay, oiga, pasa a comprar. Miren, el alimento de la Megan. Porque ya se le acabó. Y la mamá, la mamá no se da cuenta que ya se le acabó el alimento a la hija. Ahí es donde la abuela pone su presencia de uno. Del amor con el corazón. Y dice, no, para la nieta, para la nieta. Y, pues, bueno. Aquí viene mi niño hermoso. Hola, mi amor. Buenas noches. Buenas noches. Eso. Hola, mi amor. Ay, oigan, no fuimos allá. Pues, nunca me contestó mi prima. Le estuve mandando mensajes, pues. Pero no me pudo contestar. Yo creo que ella anda bien apurada ahorita. Porque hace la fiesta en grande, pues. Y ese día que me mandó un mensaje, me dijo. Este, dime si vas a venir para mandarte la ubicación. Y, pues, yo le dije que a lo mejor no iba a ir. Pues, que le iba a contestar después. Y ya no le dije nada. Hasta ahorita. Bueno, pues, no, ya no fuimos ni nada. Y ya ven que hice frijolitos con arroz. Mi esposo se le tomaron los tacos. Y dijo, vámonos. Él dijo, vámonos. Miren, tengo un moretón aquí. Ay, no, Dios mío. Todavía me falta arreglar la virgencita. No sé si arreglarla para mañana. Pues, mañana no. Es hoy, ¿verdad, amor? ¿Qué hoy es hoy? Ya. Hoy se arregla, ok. Todavía me falta arreglar la virgencita ahorita. Ay, tengo un desastre en la casa. Con eso de que nos trajeron la sala. Me quedó un desastre en la casa. Que no se me imaginan. Terrible, tremendo desastre. Y yo, miren, ando toda desmaquillada. Miren. Toda la casa es lavada. Así me veo bonita, dice mi esposo. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué, si te gustó? Así le gustó. Con la cara deslavada, miren. Ahí, miren. Con la cara deslavada le gustó a mi esposo. Este, bueno, tengo un desastre, les digo. Con eso de que tengo la sala ahí, este, ya quité una mesa. Porque, pues, tengo poquito espacio. Ya con la sala como que la casa se siente chiquita. Pero, pues, quité una mesa, les digo. Y ya como que ya me... La casa se ve como un poco más amplia. Y a mi esposo le encantó. Le gustó. ¿Verdad, amor? ¿Te gustó mucho? Muy bien. ¿Te gustó mucho? Le gustó mucho cómo quedó la sala. Ay, oigan, estoy bien cansada. Oigan, ¿qué creen? Y, miren, salimos ahorita. Fuimos al Sam's. Ay, está bien cómoda esta sala. Nunca en mi vida. Está bien cómoda. Este, salimos. ¿Qué creen? La sala, la sala, amigos, la trajeron. Sí, ok, la trajeron. Miren, está bien bonita. Pero, este, yo no me había dado cuenta. Y, este, hasta que miré. Miren que la sala tiene una rayita roja. Este, eso quiere decir que la sala es de exhibición, creo. Ay, no. Bueno, en fin. Resulta que la sala es, era la única que tenía. Este, estaba de exhibición. Y esa fue la que nos trajeron. Este, yo miraba como que, como que no, como que no. Era como de paquete. Yo decía, no, esta no es de paquete. Entonces, en ese rato yo le dije a mi esposo, le dije, ¿Sabes qué? Esta sala no es nueva. Esta sala, te la trajeron de exhibición. Y no es justo que hayas pagado, eh, como si fuera nueva. O sea, él pagó al instante. En el momento. No fue en pagos, pues, sino que en ese momento pagó. Pues, para que le dieran una sala nueva. Fuimos, resulta que fuimos. Llegó mi esposo y fuimos. Es que por eso fuimos, pasamos a comer tacos. No les quise decir hasta llegar aquí a la casita. Y dije, bueno, ahorita les voy a explicar. Pues, con más detenimiento. Y resulta que mi esposo habló con la muchacha. Sí, les dijo, uy, no, me dieron una de paquete. No me dieron una de paquete, me dieron la de exhibición. Este, yo pagué como si fuera una sala nueva. Pero no es nueva, entonces, pues, quiero que me la den al precio. Le bajaron 4 mil pesos. Pagó menos de lo que costó. Mi esposo había pagado 18 mil pesos por esta sala. Terminó pagando 14 mil pesos. Gracias a Dios. Tampoco está tan hecha a perder. Por poco me espero a una nuevecita. Pero dije yo, no, pues, está bien así, ¿no? Pues, terminó pagando menos mi esposo por esta sala. No, hombre, yo se ha hecho un desastre, oiga. Bueno, pues a eso fuimos, por eso pasamos a comer taquitos. Mi esposo nos invitó y yo dije, ah, bueno, está bien, no hay problema. Comemos tacos. Y bueno, oigan, pues ya me voy a poner a limpiar. Miren, miren todo el desastre. Quité una mesa, la mesa que tenía aquí la quité. Pues, para tener espacio para el comedor. Ay, se ve todo así. Miren, pues para tener espacio para el comedor y la sala enseguida. Entonces, voy a acomodar todo esto. Miren, cuánto desastrito. Y bueno, mañana les tengo otro video más, ya más arregladita porque estoy hecha un desastre. Me veo horrible. Dios mío. Qué desastre, así soy en la realidad. Ni modo. Mi salita. Miren qué bonita está. Nada más le faltan como que los cojines. Voy a comprar los cojines. Mi mesita del centro. Otro falta la alfombra, pero como ya saben que tengo a mi Megan aquí, ¿no? Mejor así está bien. Arreglamos lo de la sala. Miren, así quedó mi virgencita. Miren esto. Ya saben ustedes que a mí siempre me ha gustado arreglar mi virgencita de acuerdo a mi árbol de Navidad. Y así ha quedado este año. Ya quedó vestida mi virgencita linda. Feliz cumpleaños. Y pues ya le tengo su veladora. La tengo encendida allá donde mi mamá. Y pues así ha quedado. Bendito sea Dios. Y así quedó la casa, miren. Así quedó la sala. Y me la pasé todo, todo, todo el rato limpiando. Nada más me falta barrer. Yo creo que eso lo voy a hacer mañana. Mañana voy a barrer y voy a trapear. Pero miren, así quedó mi casita. Miren, así quedó. Miren, así quedó.